Personas que no me conocen, mi nombre es Mary Suárez, tengo 26 años de edad, felizmente casada, tengo dos hijas hermosísimas, una de 7 y otra de 3 añitos, y mi historia comienza hace 8 años, cuando tenía 18 añitos, recién casada, iba a ser mamá por primera vez, y llegó a mi vida la industria de network marketing. La verdad yo fui de esas personas que fue de las que dijo, eso tan bueno no dan tanto, porque llegaron a mi casa a presentarme una oportunidad de negocio, pues donde me pintaba la mansión, ese estilo de vida que ustedes ven de mi mentora, verdad, la mansión, casa lujosa, los carros, los autos, y me decían que podía ganar muchísimo dinero, y en ese momento mi vida financiera pues no era la mejor, yo había salido pues de los estudios básicos, no tenía experiencia laboral, no tenía un título profesional, y allá afuera muchas veces le decían a uno que si uno sin título pues no podía alcanzar, verdad, a tener ingresos impresionantes, ¿no? Y a mi esposo pues estaba como en la misma situación. En ese momento llegó a nuestra vida una oportunidad donde yo la rechacé, yo sí dije, ¿cómo voy a crear ese estilo de vida tan impresionante? Ese estilo de vida no es para mí, mira el perfil que tengo, o sea, esa era mi mentalidad en ese momento. Pero doy gracias a Dios porque mi esposo no me hizo caso en esa decisión, que es la única decisión que agradezco que no me haya escuchado, porque yo le vi ese brillo en los ojos de querer salir adelante, de querer cambiar nuestra historia. Éramos unos niños muy jovencitos, y queríamos tener un estilo de vida diferente, y pues ya que íbamos a tener una responsabilidad en nuestras manos, pues obviamente queríamos salir adelante. Así que duramos como cuatro meses enojados, yo empecé a ver como los resultados de qué era la industria de redes de mercadeo. Yo me acuerdo que él llegaba a la casa y me decía, nena, acabo de ganar, en ese momento vivíamos en España, acabo de ganar 50 céntimos, acabo de ganar un euro, y yo me le reía en la cara, literal, chicas, yo me le reía en la cara, y le decía, pero tú eres bobo, o sea, yo no sé qué estás pensando, eso no alcanza ni para un tarro de leche. Y me decía, es que tú no alcanzas a imaginar el potencial que tienen estos negocios, eso me lo acabo de ganar de una persona, pero él estaba visualizando, señores, él estaba visualizando, y me decía, te imaginas cuando sean cientos, cuando sean miles de personas, y claro, eso caló en mi cabeza. Y yo dije, bueno, vamos a darnos una oportunidad de buscar información. Yo fui de las personas que me dejé llevar por la información correcta, yo busqué resultados de personas que tenían el estilo de vida que yo quería tener. Yo no me puse a escuchar a los amigos expertos en finanzas, ¿verdad?, que no tienen negocios, que ganan un ingreso mínimo, yo pues obviamente los respeto a todo el mundo, pero sobre negocios no me pueden enseñar. Así que yo empecé a buscar información, y de hecho, a mi queridísima Mónica y a Mr. Iván, yo los conozco desde hace muchísimos años, desde esta época, y a muchos mentores los conozco desde esa época, y yo visualizaba, yo miraba sus historias, yo miraba eso. Entonces, ahí es donde empecé a creer en la industria de redes de mercado, empecé a mirar este maravilloso mundo, y no lo vi tanto por la parte financiera, porque a la final, viendo sus estilos de vida, yo dije, bueno, si ellos lo lograron, ese camino está atrasado, ese camino está ahí, lo podemos lograr. Pero en mi caso personal, yo me fijé mucho en el tema de desarrollo personal, de la versión que yo podía mejorar de mí misma. Te hablo de eso, y me enfoco en eso, porque me encanta compartirlo, porque Mary Suárez hace ocho años atrás no es la misma persona que te está hablando en este momento. Era una mujer llena de miedos, una mujer llena de inseguridades por experiencias pasadas. Yo me refugiaba mucho en mi esposo, las personas que me conocen y han trabajado conmigo, saben que eso mantenía siendo. Cuando nosotros empezamos a trabajar en la industria, y hacíamos eventos, y íbamos de viaje y todo lo demás, pues entonces yo era la encargada de la parte de logística, siempre organizaba los eventos, organizaba todo, todo lo que tiene que ver con el evento, ¿verdad? Pero a la hora de exponerme, a la hora de salir, pues no era capaz, me sentía tan insegura. Y había muchos miedos y muchas inseguridades. Me identifico mucho con lo que Cata dijo anteriormente, porque pues, si se dan cuenta, yo tengo el arreglo, ¿no? Me estoy arreglando mi sonrisa. Y pues yo era súper insegura a la hora de reír, a la hora de hablar con la gente. Realmente yo decía, bueno, yo no tengo pinta de líder, yo no tengo pinta de nada, ¿cómo voy a ayudar a la gente? Pero ¿saben algo? Dentro de mi corazón estaba ese propósito. Dentro de mi corazón estaba ese propósito de yo querer ayudar a muchísimas más personas, y obviamente enfocadas en las mujeres y en las mamitas, porque pues yo había sido mamá a temprana edad. Y el propósito, de hecho, cuando me casé con mi esposo, le dije, mira, baby, este es mi propósito, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero convertir en mi familia. Yo quería cambiar la historia de mi familia y quería que mis generaciones futuras tuvieran una mentalidad totalmente diferente, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios, bueno, Dios me regaló dos hijas maravillosas, las cuales, pues, el ejemplo está aquí presente, ¿verdad? Entonces, ese fue el propósito, de cambiar, de mejorar esa mejor versión, porque primero tenía que cambiar yo para poder ayudar a muchísimas más personas. Tenía que empezar conmigo misma. Así que tomé la decisión, recuerdo tanto, de hecho, ayer lo estaba compartiendo, recuerdo tanto ese día que tomé la decisión, aunque ya venía trabajando, pero de una manera muy pequeña. Pero tomé la decisión en un evento donde mi esposo, mejor dicho, no me empujó, sino que me echó la patada voladora y me dijo, mira, es que tú no te das cuenta, de verdad, el potencial que tú tienes. O sea, si te das cuenta, si miraras con estos ojos, y esa es la importancia, chicas, de tener una pareja, ¿verdad? Que te ayuda a crecer, de que te ayuda siempre con buenos consejos, con amor, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo tomé la decisión, yo dije, no más, descubrí, descubrí todo lo que yo puedo dar, todo lo que yo puedo ofrecer, que mi vida sea un servicio, ¿verdad? A las demás mujeres. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales yo tomé la decisión de cambiar, de sacar la mejor versión, de ese propósito que ya tenía en mi corazón, de poder ayudar a muchísimas más personas. Segundo, la segunda razón, porque yo tomé la decisión de mejorar lo que les decía, mis hijas, Dios me regaló dos hijas maravillosas, las cuales sé que el ejemplo, aunque ambos papás somos el ejemplo, el primer ejemplo que ellas se van a fijar es en uno, ¿verdad? Uno como mujer. Así que esa fue la segunda razón por la cual yo tomé la decisión, porque sabía que ellas, cada paso, cada palabra, cada cosa que yo decía, ellas se iban a fijar y ellas iban a hacer el día de mañana lo que yo les he enseñado. Y de hecho me identifico muchísimo, de hecho, cuando me enteré o cuando elegí o tomé la decisión de trabajar en esta compañía, pues yo me sentí tan feliz y mi esposo lo sabe que la razón por la cual yo tomé la decisión fue por mi mentora, el hecho de poder trabajar con ella, de aprender de todo lo que ella comparte, esa información fue enlazado con mi propósito, con mi propósito, con lo que yo tenía aquí en mi corazón. Entonces yo me sentí como tan feliz, tan agradecida, porque sé que el paso a paso se iba y todo eso lo que yo anhelaba y soñaba se podía cumplir. Entonces esa fue la segunda razón, mis hijas son mi ejemplo, yo soy su ejemplo, ellas son mi motor, ellas miran cada paso, entonces sí o sí tenía que trabajar en mi mejor versión. Y tercero, mi esposo. Resulta que cuando yo no había tomado la decisión, o bueno, por circunstancias personales, yo quedé como un poquito aburrida de la industria, quedé como alejada, él siguió creciendo y creciendo, él pues obviamente empoderado, un superlíder, empezó a crecer y yo vi que yo estaba estancada, y la gente esperaba como ese mismo resultado, ¿verdad? Mi esposo, Cristian Prada, siendo el top líder, no sé qué, y esperaban esos mismos resultados de mí. Y no es tanto por ese lado, porque obviamente es importante, sino también la relación en casa, chicas, la relación en casa. Imagínense ustedes, mi esposo, con una mentalidad de grandeza, y yo con una mentalidad empleada, con una mentalidad pobre, ¿se imaginan los conflictos que tendríamos en casa? ¿Se imaginan? Entonces, precisamente por eso, porque yo tomé la decisión también de trabajar en mi mejor versión, porque quería también tener paz, quería trabajar en el amor, en la seguridad, todo lo que había dentro de mi hogar, porque todo eso, todo en conjunto, iba a ser para mis generaciones futuras. Eso es lo que yo más estaba pensando, en mi legado, en ese éxito que nosotros podíamos tener. Así que empezamos a construir una historia increíble, maravillosa. En los últimos cuatro años pudimos ganar ingresos por encima de seis cifras, cambiando nuestro estilo de vida, libertad financiera, viajar por el mundo, cumplir sueños. O sea, es impresionante las veces que Dios me ha dado la oportunidad de viajar con mis hijas, eso que jamás imaginé cuando tenía 18 años de poder hacerlo. Lo estoy cumpliendo. Este año me entregan mi casa propia. Chicas, una casa que voy a decorar a mi gusto, una casa que trabajé, que Dios me la regaló, me regaló la fuerza, la energía para yo tener y cumplir ese sueño. Así que ese es mi regalo, ese es mi consejo para todos ustedes. No se rindan, chicas, no se rindan. Trabajen en la mejor versión de ustedes. Tengan claro, tengan claro que Dios les dio la habilidad de soñar, pero también les dio las capacidades para que ustedes puedan cumplir esos sueños. Jamás se rindan. Miren, yo siempre les comparto a las personas, creo que Dios nos dio el tiempo suficiente para crear la vida que nosotros, que nosotras nos merecemos. Pero a la vez es poquito tiempo, ¿verdad? Así que si tú no tomas la decisión en este momento, el tiempo pasa, pasa cuando te des cuenta, vas a tener 30, 40, 50 años y ¿qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Ok? Entonces, no es momento de estar pensando en arrepentimientos, no es momento de pensar en miedo, simplemente acciona, acciona. Estás recibiendo unos consejos impresionantes el día de hoy. Ok, toma nota y solamente ponlos en acción. O sea, no solamente que los tengas apuntados en la agenda, sino que tomes acción de todo lo que mujeres exitosas te están compartiendo porque ellas también han pasado por ese proceso. Así que esa es la historia de Mary Suárez. Obviamente sigo trabajando. Encontré una oportunidad increíble, un liderazgo impresionante que yo todos los días me pregunto, ¿qué aprendí el día de hoy? ¿Qué aprendí el día de hoy? Yo me siento incómoda, quiero crecer, tengo hambre de éxito, quiero lograr muchísimas cosas y, por supuesto, ayudar a muchísimas más familias a lograr exactamente lo mismo, incluso hasta más, en sus vidas. Así que esa es mi historia. Gracias por escucharme. Gracias de verdad por abrirme este espacio de compartir con todas ustedes. Mary Suárez está al servicio de cada una de ustedes. Gracias.